Hola Rojos, ¿cómo están? Mañana tenemos una final para nuestro Independiente. Se acerca el mercado de fichajes de enero y Carlos Tevez se ha fijado un nuevo objetivo para 2024. Desde la llegada de Carlos Tevez a Independiente, el club ha sufrido una transformación radical en busca de la gloria en la Copa de la Liga. Sin embargo, este cambio no ha llegado sin consecuencias, como fue el caso de Tomás Pouso, quien se vio muy afectado por las decisiones del entrenador. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tevez no solo está atento a posibles refuerzos para el mercado de fichajes de enero, sino que también descartó por completo la continuidad de Pouso. El técnico ya analiza alternativas para llenar el vacío dejado por el jugador y uno de los principales objetivos es Hamilton Campas. El protagonismo de Campas en Rosario Central ha llamado la atención de Carlos Tevez, quien lo ve como el reemplazante ideal para la vacante de Pouso en Independiente. Sin embargo, la incógnita sigue siendo el costo de la transferencia. Independiente sigue de cerca la situación contractual de Hamilton Campas en Rosario Central, donde el jugador está a punto de finalizar su préstamo del gremio. No te olvides de dejar tu like. A pesar de los planes de Rosario Central de retener a Campas, no descartan la posibilidad de venderlo, ya que Independiente necesita desembolsar más de 3 millones de dólares para cumplir el deseo de Carlos Tevez. Comenta abajo que te parece el posible sucesor del Toto Pouso y si pensás que Campas será un valioso refuerzo para Independiente.